Bien, ahora os voy a explicar por qué a mí personalmente no me gusta utilizar para crear objetos tridimensionales la llamada herramienta cuadrícula de perspectiva. Aquí la tenéis, es muy impresionante, se puede mover y lo seleccionas y con esta herramienta que tiene, ahí está. Y lo podemos mover y no podemos editar de ninguna manera, mejor dicho, sí que podemos editarlo, pero no actúa sobre los objetos. Es decir, que es prácticamente como una plantilla para calcar, que para eso ya estaban las plantillas Hanson. Era una serie de plantillas cuadriculadas en perspectiva, en distintos ángulos y con distintos puntos que se ponían debajo del papel. Y tú, con ayuda, con la referencia de la cuadrícula, ibas montando objetos tridimensionales sin tener que tirar puntos de fuga ni muchas líneas por ahí. Así que una vez desestimada como poco práctica esta cuadrícula de perspectiva, vamos a pasar a procedimientos más eficaces para trabajar en tridimensional con Illustrator.